A ver, yo quiero empezar diciendo que para mí es un honor tener al presidente Juan Guaidó aquí en la mesa. Yo no soy de sus críticos, que los tiene. No critico la oposición venezolana, que yo creo que la ha hecho todo. Presidente, bienvenido, muchas gracias por estar aquí. Gracias por la invitación. Lo han hecho todo. Han puesto los muertos en la calle, han semanas, meses de manifestaciones constantes, han hecho plebiscitos, han tenido una asamblea constituyente alternativa, aquella imagen suya brincándola cerca, que era un reto total. Y sin embargo no ha funcionado. Pienso yo, como en el caso de los cubanos, ¿no será que nos estamos enfrentando a un tipo de dictadura distinta a las dictaduras tradicionales latinoamericanas y que no entendemos bien o no sabemos qué hacer contra este tipo de sistemas? Sí, hay que hacer una reflexión profunda. Las herramientas que hoy tenemos no han sido suficientes. No solamente en Venezuela, en Nicaragua, en Cuba, EPA, pero en Hong Kong, en Myanmar, en Bielorrusa. Es decir, hoy tenemos que hacer un análisis un poco más profundo de simplemente las herramientas que tenemos, digamos tradicionales, organización ciudadana, resistencia en terreno, lo hemos demostrado no solamente los venezolanos, lo que pasó recientemente en Cuba, lo que pasó también en Nicaragua. Las sanciones, el mecanismo de presión diplomático, el reconocimiento internacional a un presidente en resistencia en el terreno como también sucedió de manera innovadora en el caso de Venezuela. Puedo decirlo, además con conocimiento de causa, fuimos de alguna manera inocentes con el caso de Venezuela, con Maduro, sus relaciones con Rusia, sus relaciones con China, sus relaciones con Irán, que de alguna manera también lo sostuvieron mientras que nosotros resistiendo en terreno a gran riesgo. Mira, a lo mejor hoy tengo la fortuna, la oportunidad de estar aquí conversando con ustedes, pero hay cientos que hoy todavía no pueden, presos políticos en Venezuela que asesinaron, que tortugó esa dictadura, que utilizaron a Rusia para asaltar las sanciones. Hoy la reflexión tiene que ir más allá de solamente estas dictaduras que durante los últimos 15 años, por cierto, y esta cifra es alarmante, no había ningún país en resistencia que haya logrado recuperar la democracia. A la democracia, a la esperanza, le urge no solamente un caso de éxito, sino un logro donde todos podamos nuevamente decir ganó la libertad, ganó la democracia. A ver, usted explicó ya las circunstancias personales de la salida, hizo una conferencia de prensa, estaba en otros programas, yo quiero empezar un poco por la mitad. Acaba de venir, se ha reunido con el senador Rick Scott, con el senador Marco Rubio, que son senadores republicanos. Mi pregunta es, ¿los demócratas no la han invitado? Nos recibieron también el día miércoles, el senador Dorbin, el senador Menéndez, el senador Welch, el senador Kane, también muy interesados con el tema Venezuela, pero también de la democracia en general. De nuevo, ¿cómo es que a principios de este siglo había una dictadura en la región y hoy hay tres y pareciera que una adicional se le pudiera sumar? ¿Cómo eso presiona el tema migratorio en la región? ¿Cómo genera un drama humano sin precedentes que estamos viendo hoy también en la frontera de los Estados Unidos, no solamente en Colombia, no solamente en Perú u Ecuador? Así que tuvimos una buena reunión bipartidista en el caso del Senado, que esperamos también se replique en el Congreso muy pronto. Sin embargo, aquí en este programa, mucho antes de que sucediera todo lo que empezó a suceder en torno a su figura, discutimos y dijimos que nos parecía que la administración estaba abandonando un poco a la oposición venezolana, estaba abandonando su figura. Yo me trataba de poner en sus zapatos y que eso no iba a generar nada bueno, como no ha generado, me parece, nada nuevo. Yo creo que el presidente Biden debería haberlo recibido usted hace rato, recibió a Petro, que sabemos qué es y qué hizo después su gobierno con usted. Pero para hablar de algo concreto, el canciller colombiano dijo públicamente que fue un alto funcionario norteamericano el que les comunicó dónde estaba usted en Colombia. A mí eso me parece gravísimo, ¿no? ¿Qué sabe usted de eso? ¿Quién fue, Juan? ¿Fue...? ¿Hay un nombre? ¿Sabe? Sí, mira, a ver, ahí Leiva, el canciller Leiva. Debo decir además en mi corta, digamos, pero también amplia experiencia reciente, no son pocos los cancilleres con los cuales nos hemos relacionado, no son pocos los presidentes con los cuales hemos hablado en nombre de los venezolanos, en nombre de la democracia y precisamente para tratar este tipo de regímenes. Leiva además mintió abiertamente, solamente lo había visto yo de un alto funcionario, un canciller de un país, solamente en Venezuela, por cierto, no es propio de un canciller, incluso colombiano, Trujillo Holmes, por ejemplo, un hombre de Estado, un hombre que en paz descanse, por cierto, dista mucho. Así que la amenaza pública que hiciera Leiva... Sí, lo trató como un fugitivo, ¿no? Exacto. Si no se entrega, ¿qué cosa es eso? Así es. Entonces, bueno, ahí facilitaron los Estados Unidos mi protección de alguna manera, así que la embajada americana notificó exactamente que estaba reunido con el embajador en ese momento para tratar de mediar por mi seguridad. Ahora, eso se convirtió en una expulsión, básicamente, desde Colombia, una amenaza pública y privada que hiciera el canciller Leiva para luego tener que justificarlo, para luego denotar que están más cercanos a Maduro que a cualquier otra democracia del continente. Eso creo que es un poco lo grave que está sucediendo, que también, por cierto, se vio reflejado con lo que pasó en Colombia recientemente, incluso con el fiscal. Es decir, de nuevo, acciones propias, no de una democracia, sino de quien pareciera... ¿Ha tenido que enfrentar a Petro directamente? ¿Petro pretende que sea un funcionario obediente que haga lo que el presidente... Y algo que caracteriza a la democracia es la separación de poderes. Creo que a Petro se lo olvidó por un momento, de nuevo. Creo que esta cercanía con Maduro lo lleva a esta distorsión de alguna manera. Ahora, ¿qué pasó allí, de todas maneras? Porque el régimen está tratando de decir que Guaidó escapó. Desde que salió sabía que no iba a regresar. No tenía intenciones de regresar. Esa no fue mi impresión, pero tengo que preguntárselo directamente. ¿Cuando usted salió, ya pensaba no regresar o la circunstancia lo atrapó? Tú lo sabes bien. Lo primero que piensa alguien cuando está fuera de su país es en regresar. A mí me pasó una vez esto antes. En el 99, cuando salí de mi casa, pero por una emergencia natural. La tragedia de Vargas se la llamó en ese momento. Mi único pensamiento era regresar a mi país. En ese momento, a mi casa, en La Guaira. Lo que sí vengo a buscar acá es protección para los que están en terreno. Algo que necesita la democracia, por cierto, o los que están luchando para recuperar la democracia, es proteger a los que están en terreno. Los dictadores, como Maduro, como Ortega, como Díaz-Canel. Deben entender que hay consecuencias cuando se viola derechos humanos, cuando actúan de la manera impune como lo pretenden hacer. Y por lo que estoy haciendo es precisamente, miren, si queremos democracia, si queremos estabilidad en la región, si queremos progreso para la región, con eso disminuir esta presión migratoria en un país como los Estados Unidos o en el continente, la única forma de hacerla es con progreso y eso es con democracia. Maduro. Díaz-Canel tiene que entender que hay consecuencias. Mi intención es regresar lo más pronto posible, es enfrentar una vez más en terreno de Comunicación 19 y 20 desafiando a la dictadura de Maduro. Para eso necesitamos el respaldo de la comunidad internacional. Hoy ciertamente hace falta más. Hoy ciertamente hace falta enfrentar con mucha más firmeza a estos regímenes si queremos ver florecer la democracia nuevamente. No solamente en el continente, insisto, 15 años que tenemos que recuperar en el mundo entero. No quiero ponerlo en la circunstancia de criticar a sus colegas de la oposición, pero yo cuento desde mis impresiones desde afuera. Un poco que se suicidó la oposición con la actitud que es mi impresión que tuvo hacia su figura. Primero porque se sabe el trabajo que cuesta crear una figura internacional que conozca el mundo entero, que reconozcan más de 50 países. Pensemos en Zelensky ahora, que ha logrado que todo el mundo lo conozca. El caso de Juan Guaidó, por supuesto, es lo mismo. ¿No fue un disparate de la oposición o de parte de la oposición irle arriba a su figura más conocida? Digo, yo le hago la pregunta con sinceridad. Yo sé que usted tiene que tener la delicadeza, ¿no? Sí, sabes que soy un abogado de la Unión como herramienta para enfrentar a la dictadura, pero sin duda fue el error más grande que cometió la alternativa democrática en Venezuela en los últimos años. Sin duda. Es decir, tenemos una herramienta de interlocución legítima, jurídicamente reconocida por los países del mundo, que arrinconó a la dictadura de Maduro con mucha audacia, a muchos riesgos, debo decir también, con consecuencias que las tuvo. Solamente mi familia secuestrada, torturada, nuestro equipo de trabajo, 26 miembros en el exilio, lo que significa la persecución. Pero hoy nuestros hermanos de Nicaragua, de Cuba, bien quisieran una figura, olvídate del nombre de Juan Guaidó, una figura que tenga interlocución legítima, que pueda alinear a la comunidad internacional. Y un poco también eso es mi rol en este momento y lo que queremos hacer. O sea, obviar toda esta división, ese error que cometimos el 5 de enero del 2023 al eliminar una figura tan importante como la presidencia encargada y poder decirle al mundo entero, mira, no solamente a Venezuela, que no hay contraposición de tesis. Algunos dicen máxima presión o negociación. Algunos dicen movilización interna o presión diplomática. No, es que la verdad es que cuando enfrentamos a regímenes como estos, entendiendo que las herramientas que tenemos en el siglo XXI no han sido suficientes para redemocratizar pueblos como Venezuela, insisto, como Nicaragua y como Cuba, es y la tesis, es movilización interna y presión diplomática, y sanciones, y la posibilidad de un acuerdo, y el acompañamiento diplomático, y la figura del presidente encargado. Sin duda alguna fue un error en ese caso de unos partidos políticos. Hay quien dijo con ironía, y yo lo he repetido aquí, y lo digo con respeto, pero con la misma ironía, bueno, la oposición no logró derrocar a Maduro y ha derrocado a Guaidó. Hay una palabra que se le atribuye a un presidente venezolano, a un expresidente que en base de cáncer, autosuicidio. Es decir, evidentemente fue un gran error, y ahora no podemos quedarnos, como decimos en Venezuela, atascados ahí sin que ir adelante. ¿Cómo fue el proceso? Porque yo no estoy tan involucrado y no lo conozco. Y mi idea es, bueno, si esperaran a una fecha, hicieran unas primarias donde el propio Guaidó podría participar, había una legitimidad. Hoy por hoy yo salgo a preguntar quién es la persona que se instituye a Guaidó. Nadie fuera de los venezolanos conoce el nombre. Eso me parece un disparate, ¿no? Cada uno tiene sus razones. ¿Cómo fue ese proceso? ¿Hubo o fue así? ¡Bum! ¡Vamos! Mira, lo ha intentado la dictadura desde el 2019. Esa imagen que tú evocabas saltando la reja de mi oficina, para ponerlo incluso en un contexto familiar, cotidiano, donde lo militarizaron, donde pretendieron cooptar, vía económica, Alex Saab, hoy preso, por cierto, en los Estados Unidos. Esa fue la primera intentona de la dictadura. ¿Qué piensa usted de Alex Saab? Mira, que es un gran ladrón, básicamente, y de la peor calaña, por cierto, porque jugó con el hambre de los venezolanos. Esos que están atravesando hoy el Darién, esos que están tratando de atravesar el río grande, buscando refugio, buscando una mano amiga, jugó con el hambre de niños. Hoy, cuando la dictadura se queja de las sanciones, o el supuesto bloqueo, ellos reconocen haberse robado 21 mil millones de dólares. Él fue parte de ese esquema de saqueo sistemático, que debe ser hoy catalogado como delito de lesa humanidad, porque apalanca esa corrupción y esa violación de derechos humanos de la dictadura de Maduro. Vamos a una pausa. Estamos hablando con el presidente Juan Guaidó. Para mí es el presidente desde el principio. Todo ese debate que había, que si presidente encargado no, presidente legítimo, el otro es el que no, es el presidente legítimo. Y de alguna manera, quiero conversar sobre el futuro de Venezuela y también sobre lo que ha ocurrido con Citgo, el Departamento de Justicia de los Estados Unidos. Ha dado permiso, dado luz verde, para que se vendan las acciones de Citgo y Maduro dice que es un robo. Regresamos. Muy bien, continuamos hablando con el presidente Juan Guaidó. Un poco describir, porque la idea desde afuera, tu vida en Venezuela. Por ejemplo, los programas de televisión, ¿podías ir a los programas de televisión, de radio, hablarle a la población? ¿Cómo funcionaba eso? Mira, hoy inexistente en Venezuela los programas de televisión en vivo, las transmisiones en vivo, ruedas de prensa, la censura absoluta. No hay papel periódico. Usted va a un kiosco hoy en Venezuela y no consigue periódico de ningún tipo, por cierto. Hace muchos años ya. Y eso genera además también autocensura. Porque cualquiera que se atreviera a entrevistarme, al día siguiente estaba cerrado, confiscado, incluso sus aparatos. Pero vimos allá, en una asamblea de vecinos, las personas que se atrevían a poner las sillas, el sonido, eran secuestradas o sus equipos incautados. Con eso también tuvimos que enfrentar más de cuatro años en el caso de Venezuela y durante años en el país. No solamente le hace daño, por cierto, humoristas, por cierto, que hacían chistes. Desde este país, ni siquiera en Venezuela, ¿sabes qué hacían? Secuestraron a sus familiares en Venezuela. Le pedían que borrán todo su contenido en redes sociales. Incluso eso, para una dictadura, es dañino. Parte de enfrentar y proteger a nuestra gente en terreno es comunicar. Miren, un tuit, un mensaje en las redes sociales, una palabra de aliento es importante para los que están en terreno resistiendo. Y lo digo de nuevo, en primera persona. Cuando nosotros estábamos, cuando nos disparaban en mi casa, por ejemplo, hablando de cómo vivíamos, o nos costaba horas llegar de un estado a otro por los bloqueos constantes de seguridad, cuando no había un mensaje de aliento, de esperanza, era ayuda para la lucha interna. Sentirse solo en terreno es muy difícil para los que están hoy y por eso yo también hoy estoy aquí levantando los dos por esos maestros que están protestando hoy que ganan 5 dólares al mes, 5 dólares al mes. Me lo decían estos días en Washington. Miren, por empatía con los venezolanos, vivan un día con 5 dólares. Un día con 5 dólares. No 30 días como hacen los maestros en Venezuela, para que sepan por qué la gente sale por el Darién, por qué enfrentan esa dictadura y por qué seguimos resistiendo abajo en casa. Bueno, la persecución fuera de Venezuela, vi que le atacaron, estaban en el Wilson Center en Washington, ¿no usted? Hay unas imágenes donde hay toda una... Es un movimiento que tiene un nombre... Ahí tenemos las imágenes. ¿Quiénes son esta gente que vienen ahí a...? Los mismos que se protestaban en la embajada cuando recuperamos la embajada en Washington, los mismos que han sido financiados para generar ruido en una ciudad como Washington. Pocos hablaban español, por cierto, y hablaban del hambre en Venezuela. Pero había un gran error. ¿Se llama Cold Pink? Creo que así se llama. Es un movimiento pro-marxista, si no me equivoco. Y yo les decía, mira, ellos hablaban del hambre en Venezuela. ¿Tienen alguna relación con Cuba? Dicen que con Carlos Lazo, no sé si es. Bueno, han estado en Irán, si no me equivoco, en Corea del Norte, si no me equivoco. Lugares muy escogidos, ¿no? Lugares bastante, digamos, difíciles para la democracia. Pero lo que me llama la atención es que hablan del hambre en Venezuela, cosa que tenían razón. Ahora, el error es que se lo atribuyen a las sanciones cuando Maduro acaba de reconocer que no eran las sanciones, que fue el saqueo que han hecho en los últimos años y ellos mismos empezaron a hacer una razia en contra de su gente. Así que, esto lo utilizan precisamente para que hablemos de eso y no el mensaje que fuimos a llevar ahí, aunque, bueno, miren, siempre les he dicho, les invito a Venezuela, les invito a vivir con cinco dólares al mes. El Departamento de Justicia de los Estados Unidos acaba de autorizar la venta de las acciones de Citgo. ¿Qué piensa de eso? Mira, que afortunadamente hubo un juez que detuvo esta operación momentáneamente. Citgo, producto del saqueo del embargo, primero de Chávez y luego de Maduro, está en riesgo. Durante cuatro años lo hemos protegido. Como ustedes saben, Citgo es parte de la cadena de suministros de lo que representa el petróleo en Venezuela, garantizando un mercado muy importante en los Estados Unidos. Debo decir que pequeño versus lo que representa PDVSA. Pero ahora yo llego aquí a la esquina, veo una gasolinera Citgo. ¿Esa gasolinera es directamente del gobierno de Venezuela o del concesionario que aquí la compró? Hoy es del holding, digamos, de la empresa y el concesionario que terceriza, obviamente, parte, como una franquicia. Sí, pero lo que quitarían es el sistema de distribución, ¿no? La refinería como tal. que es un activo muy importante de los venezolanos para la reconstrucción de Venezuela. Eso es lo que representa para nosotros hoy Citgo. Está endeudada, lamentablemente, porque lo pusieron como colateral de algunas empresas, producto de la política de expropiaciones, un error absoluto para Venezuela y los venezolanos. Venezuela tiene acreedores por miles de millones de dólares. Cuando hablan de los activos de Venezuela, que los protegíamos, también tenemos que administrar los pasivos, que son mil millonarios, producto de la irresponsabilidad fiscal durante años y también de los dos regímenes. ¿Qué pasa con el dinero que administró su gobierno ahora que Washington, yo creo, que está un poco como distante, vuelve a manos de Maduro? Hoy continúa protegido, afortunadamente. Lo peor que pudiéramos hacer hoy es alimentar un aparato de represión y liberación de derechos humanos como el de Maduro. Ya sabemos para qué lo utilizan. De nuevo, lo acaban de reconocer para financiar el saqueo, para financiar la tortura. No en vano está la Corte Penal Internacional señalando directamente a Maduro como criminal. No en vano ellos reconocieron el saqueo que han hecho. Así que hoy, afortunadamente, debo decir que el oro, por ejemplo, en Londres, está protegido, lejos de las garras de Maduro. Hoy la refinería está protegida. Ahora tenemos que hacer votos para que eso represente la reconstrucción de Venezuela, no el financiamiento de una dictadura y mucho menos que se pierda por culpa o del error cometido el 23 de enero del 2023 recientemente o de la dictadura de Maduro. Y si esta administración tiene poder porque Maduro está pidiendo devuélvanme los 3 mil millones de dólares. Vamos a una pausa cuando regresemos. ¿Es la administración Biden la que podría hacerle ese favor a Maduro? Ya regresamos. Continuamos hablando con el presidente Juan Baidó. No, somos tocayos, Juan. ¿Qué hacer ahora? O sea, ¿cómo reencontrar a todas las fuerzas venezolanas para enfrentar a este monstruo que tiene que estar más débil que otras veces? Bueno, hemos convocado primero a una primaria, que significa una primaria en un país en dictadura y esto es importante. No solamente saber quién tiene más votos no es suficiente, evidentemente porque pueden perseguir como lo están haciendo conmigo en este momento comisiones en Barinas, por cierto, cuando derrotamos a los Chávez, por cierto, luego de 20 años en ese estado. Es para reunificar a toda la alternativa democrática legitimado con lo más poderoso que tiene un país que es su gente. No podemos nunca sacar esa variable de la ecuación. La gente que resiste, que sigue adelante, que a pesar de la dificultad se manifiesta. Esa discusión la hemos tenido los cubanos y me imagino que va a ser lo mismo. ¿Va a quien diga las elecciones van a servir solo para legitimar a Maduro porque no hay una vía con todos los recursos? No tengamos dudas que la pretensión de Maduro es esa, es ganar tiempo, es tratar de legitimarse a sí mismo. ¿Cómo se evita que ellos... Y aquí viene la clave. Y aquí lo hablamos del I al principio del programa, la presión interna, la organización, entender que es una dictadura, que el que gana en la primaria, por ejemplo, puede ser detenido, puede ser incluso secuestrado o peor aún. Como hizo Ortega que a todos sus opositores los arrestó. Y por eso estoy yo aquí, para evitar ese escenario Nicaragua. Me querían detener, me querían cortar la voz. Ahora lo voy a denunciar completamente y apoyar a los que están en terreno para protegerlos. Como hicimos durante cuatro años en el caso del gobierno interino. Hay que replicar esa referencia y que sepan las dictadoras como la de Maduro, como la de Ortega, como la de Diezcan, el que tiene consecuencias. Y no puede ser referencial, no puede ser un tuit, no puede ser un comunicado. Tiene que haber consecuencias directas a esos regímenes que atacan. ¿Y de dónde sale el candidato? De la gente. ¿Va a haber una primaria entre todos? El 22 de octubre convocamos una primaria donde van a poder participar. ¿Usted va a participar? Mira, hoy estoy en Miami. La semana pasada estuve en Washington. La semana que viene va a estar probablemente en Canadá y viajando a Europa. Mi rol va a ser en este momento cómo proteger y regresar a Venezuela. Ahora, no le voy a regalar un rey a la dictadura. Se nos acabó el tiempo. Tiene que regresar. No nos caben todos los problemas que tenemos en un simple programa de televisión. Presidente, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Habría que haber esperado a esa primaria para tomar la decisión que quién soy yo para criticar a ustedes que están ahí en el terreno. Pero nada, gracias nuevamente. Hemos hablado con Juan Guaidó. Continuamos con nuestra programación. Nos vemos mañana.